Largaron el premio Shaw Park. Sale muy juntos, trata de hacer la delantera el 11, saca ventaja sobre el 7, más abierto corre el 8, por dentro se viene desempeñando el 2. Los competidores recorrieron ya los primeros metros de carrera. Se va afianzando en la vanguardia el 11, va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 7, por dentro se viene arrimando el 1, más abierto viene avanzando el 8. Entre ambos el 2, más abierto corre el 4, pasan por la señal de los 2.000 metros. El 11 en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 7, por dentro se viene arrimando el 1, más abierto corre el 8, gana terreno el 2, más abierto el 4. Cierra la marcha el 9, pasan por la señal de marcatoria de los 1.700 metros. Y hay lucha en la vanguardia, cabeza, cabeza, abierto, pasa a comandar el 7, va estirando cuerpo y medio de ventaja sobre el 11. A tres cuerpos se viene desempeñando el 1, más abierto viene avanzando el 2, por dentro se viene desempeñando el 8, más atrás lo viene haciendo el 4, sigue cerrando la marcha el 9, dejan atrás la señal de los 1.400 metros. 7 como puntero mantiene ventaja sobre el 11, abierto, se viene arrimando el 1, más abierto lo viene haciendo el 2, por dentro viene avanzando el 8, más abierto corre el 4, cierra la marcha el 9. Frente a la señal de marcatoria de los 1.000 metros. 7 como puntero enseña camino, un cuerpo de ventaja sobre el 11, abierto, se viene arrimando la tercera posición el 1, más abierto corre el 2, por dentro se viene desempeñando el 4, más abierto gana posiciones el 9, ahora cierra la marcha el 8. En mitad de codo, 7 como puntero, pescuezo de ventaja sobre el 1, que insiste, abierto, se viene arrimando el 2, por dentro viene avanzando el 11, más abierto corre el 9, los competidores dejan atrás la señal de los 700 metros. Siempre el 7 en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 1, los competidores en la parte final del codo, y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia, cabeza, cabeza, por dentro el 7, abierto el 1, cerca el 11, la cuarta posición para el número 9, más atrás lo viene haciendo el 2, descuenta ya los últimos 250 metros de carrera, y va a haber lucha en la vanguardia, cabeza, cabeza, por la primera ubicación, 7 y 1, vienen luchando por la primera ubicación, por dentro se manda el 11, más abierto carga el 9, últimos 100 metros de carrera, abierto el 1, saca ventaja sobre el 7, por dentro hiciste el 11, pocos metros por el disco, por el 1, con apreciable ventaja sobre el 7, y cruzaron el disco.